¿Qué es la Cámara de Comercio de UGA? De la seguridad y bienestar del turista. Queremos invitarlos a los nuevos talleres que tendremos para el segundo semestre de 2022. Mi nombre es Nelson Sánchez, instructor del CENA Centro Agropecuario de UGA. Hoy estamos finalizando el taller sobre buenas prácticas de manufactura con diferentes personas de diferentes municipios que tienen la posibilidad de trabajar en el sector de alimentos. Realmente para el CENA y para la Cámara de Comercio de UGA es importantísimo poder unificar criterios en cuanto a las buenas prácticas de manufactura para poder presentar a los diferentes tipos de clientes un producto que tenga inocuidad y calidad. Mi nombre es Adriana Patricia Durán Payán, de distribuidora de lácteos y más, representante de Colanta para UGA y sus municipios aledaños. Quiero contarles de la importancia de este taller en buenas prácticas de manufactura en el sector de los alimentos. Más que obtener un certificado, la verdad es validar toda la importancia que debe tener o recoger la aplicación de esas buenas prácticas en el procesamiento, en la elaboración, en la distribución y en la entrega de los alimentos al cliente final. Quiero invitarlos también a que hagan parte de todas estas ofertas de formación a nivel de empresarios y comerciantes que tienen siempre a la mano el apoyo por parte de la Cámara de Comercio. Soy Eliana Ramírez Wadler, de Cocina del Mar Ginebra Valle. El sentido de este curso es para aprender a manipular bien nuestros alimentos, que salgan unos alimentos saludables para el consumidor. Y gracias a la Cámara de Comercio de UGA por todos los cursos que nos dan y vienen muchos más, así que por favor estén muy pendientes. Mi nombre es Sebastián Castro, soy propietario del Hotel Colinas del Darién y gracias a la Cámara de Comercio nos hemos retroalimentado con el curso de manipulación de alimentos para brindarle un mejor servicio a todos nuestros clientes.